¡Ayúdame! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Acaigo un! ¡Buey! ¡Yo le explico! ¡Hara porquil a toda Francia, Alex! ¡Que te jodas! ¡No, no! ¡Gira! ¡Gira, gira! ¡Boyacas! ¡Macho campo! ¡Nessi! ¡Saluda a la cámara! ¡Qué joder, tío! ¡El Dani se ha matado! ¡Uuuh! ¡Dani! ¡Uy, mi pelo! ¡Qué joder, tío! ¡Eso es horrible! ¡Terminas de una puta después de... ¡No, gracias a todos, eso es lo siento! ¡Mira! ¡Mira! ¡Soy no es el primer concepto! ¡Déjame en paz! ¡Buey! ¡No, no, no, no! ¡Sabeu que sortiré ahora en Youtube! ¡¿Qué?! ¡Pátrico, empeche eso en Youtube y te denuncio! ¡No! ¡Eh! ¡Ahora es como el de decir! ¡Ahora es una marea! ¡Son menor! ¡Date, bebe! ¡De parla a estos pares! ¡No es que una cosa! ¡No es que una marea! ¡Vaba! ¡No es que una marea! ¡Gracias!